Hola a toda la gente linda de Levante, yo soy Paola Sosa y hoy les voy a contar las nuevas tendencias de los sacos. Ya no es tanto tejido pesado, sino tejidos livianos para la gente joven, para que las señoras se sientan jóvenes también. También colores diferentes, colores fuertes, colores pasteles, telas que van acorde con el clima de hoy en día en Bogotá. En nuestra colección tenemos telas vaporosas, tenemos jeans, tenemos tejidos suaves, tejidos livianos, tenemos tejidos pesados también para el clima de noche. También tenemos microfibras, en este momento estamos innovando con microfibras que dan como una tendencia a gamusa, algo muy particular que no teníamos en esta colección. Son de diferentes largos, largos hasta la rodilla, largos media pierna, cortos, hay toreros muy bonitos, tejidos que son para noche, tejidos que son para día, que lo pueden usar. Las mujeres universitarias, las niñas de colegio y también las amas de casa, las señoras, las señoras ejecutivas también lo pueden usar porque es una ropa que tiene una tendencia a lo elegante, al buen vestido, al buen gusto. La diseñadora Ángela Osorio, ella se inspiró en esta colección en la mujer joven, en la mujer alegre, en la mujer que quiere estar siempre bien vestida. Ella lo que quiso mostrar con esta colección, lo que quiere mostrar con esta colección es a la mujer que se arriesga, a la mujer que le gusta usar jeans de día, jeans de noche. Los colores, se basa mucho en los colores, en las telas suaves. Para esta temporada les aconsejo, para la temporada de invierno les aconsejo usar las bufandas, es un toque único, es un toque juvenil. También les aconsejo usar los chals, van para una fiesta, ahorita en las fiestas de navidad se utiliza mucha ropa elegante, mucha ropa vestidora. Les aconsejo usar los chals, tenemos unos chals doble faz, unos chals de un solo color, son muy bonitos y muy elegantes y también los pueden usar como bufanda. Les doy un saludo muy especial a toda la gente de Levante y les doy un consejo, vístanse bien, abríguense bien para esta temporada de invierno. ¡Gracias! ¡Suscríbete!